LARGARON EL PREMIO EMPEÑOSA FITZ SALEN MUY JUNTA, TRATA DE HACER LA DELANTERA EL NÚMERO 8, INCANA, SACANDO PEQUEÑA VENTAJAS SOBRE EL NÚMERO 5, LIBERTAD KEE POR DENTRO CARGA EL NÚMERO 4, EMPERADORA FLAC RECORRE LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA PASA A COMANDAR LA PRUEBA EL 4, EMPERADORA FLAC SACANDO VENTAJAS SOBRE EL NÚMERO 1, EMPERATRIX TETE MÁS ABERTA EL 5, LIBERTAD KEE MÁS ABERTA LO VIENE HACIENDO EL NÚMERO 7, LA GRACHU PASAN POR LA SEÑAL INDICATIVA DE LOS 500 METROS CON EL 4, EMPERADORA FLAC COMO PUNTERA MÁS TIENE VENTAJAS SOBRE EL 7, LA GRACHU CERCA LO VIENE HACIENDO EL NÚMERO 9, WALLE OF SIGH MÁS ATRÁS LO VIENE HACIENDO EL 5, LIBERTAD KEE MÁS ABERTA CARGA EL NÚMERO 2, ELISA DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 250 METROS DE CARRERA SIN LUCHA, PASA A COMANDAR EL 7, LA GRACHU VA ESTIRANDO LA VENTAJAS SOBRE EL 9, WALLE OF SIGH SE QUEDA EL 4, EMPERADORA FLAC MÁS ABERTA CARGA NÚMERO 2, ELISA ÚLTIMOS 100 METROS DE CARRERA EL 7 EN LA VANGUARDIA MÁS TIENE VENTAJAS SOBRE EL 9 POCOS METROS PARA EL DISCO ABIERTA EL 7, LA GRACHU MÁS TIENE VENTAJAS SOBRE EL NÚMERO 9, WALLE OF SIGH CLAREN Y CRUZARON EL DISCO